Max Cronin, Max Cronin, Max Cronin Y estamos en la semifinal de Plata donde se enfrentan Mano Rugby y All Angloneans Esto es por la división de Primera B Estamos aquí en las voces Gonzalo Monsalve de Relator y comentarios ocasionales por parte de Víctor Guerrero Nos esperan muy buen partido, son equipos que han tenido una muy buena trayectoria Claramente el equipo de All Angloneans viene con la ventaja Si uno observa lo que ha pasado durante un torneo Un equipo que si no me equivoco bien invicto ¿No podrías corregir ahí? Exactamente bien invicto Ha ganado todos sus partidos Perdió solo uno, lo que le costó no estar en la Copa de Oro en este instante Así que será gran encuentro Ambos equipos con un gran pack de forward Así que una linda batalla de Scrum se viene Seguro que esta es Copa de Oro, estoy entendiendo yo que esta es Copa de Oro Primera B, ¿no? No, Copa de Oro ¿Y qué es la de oro? No sé Mira, como va a ir en el que... Un problema se va a evaluar Eh, Lyman, consulta, ¿esto es Copa de Oro de Vivera B, o Copa de Plata? ¿Esta es oro, verdad? ¿Plata? ¿Plata? Ah, ahí queda Claro, ¿eh? Un partido perdido y el tiro de la plata Así es el rugby Por uno ganás, por uno perdés Y arranca el partido El partido recibe una balonias Y en la primera entrada del número 5 Hay una célula Este gordo topetea fuerte Ese gordo topetea fuerte Ese gordo topetea fuerte En la segunda entrada del partido El partido se salía off-site Y ya está No se le va a ir 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 parte de un grupo que ha tenido muy buenos resultados, ahí reclutaron jugadores principalmente del Canticlap, que han subido bastante el nivel ahí de la primera vez, después de esta patada de penal vamos a tener el primer lanzamiento de line del partido, ¿usted es expectante a ver el Scrum? Yo también quiero ver que sucede en el Scrum, como te digo son dos packs muy pesados, ambos son de disputar el Scrum, así que se viene el primer Scrum, se viene el primer Scrum del partido, lo estábamos pidiendo y nos lo concedieron ¿Este es el primer año que juega Old Angloneans, me parece un figurador? Sí. Bueno, al primer año ya estamos en el semifinal de plata, buen Scrum por parte, buena entrada del segundo centro, bueno el ataque también ahí que logra bajar al jugador de Old Angloneans, quiere darle ritmo en 9, pasado no es falso, el primer centro que quiere quebrar nuevamente lo toman los jugadores de mano rugby, son bastante experimentados los jugadores de mano rugby, un promedio de edad, el más joven debe tener veintitantos, claro, a diferencia de los jugadores de Old Angloneans que por lo general son chicos jóvenes, son un club bastante joven en ese sentido, promedio de edad debe ser 24 años, 23 años, y creo que más no debe estar en los 30 y algo, sí, eso puede jugar a favor o te puede jugar en contra, ojo bien, si se trata de aspereza yo creo que la da ayuda, ¿la experiencia otorga tú dices? la experiencia otorga y además otorga aspereza, ahora, ser joven en deportes, podrá este tipo de cosas, ¿no? try para el equipo de Old Angloneans, el primer try, por parte de Old Angloneans, ahora es la cuenta, muy buen try, jugando desplegado, jugando rápido, me gustó el primer rack hizo el 5, que acumuló muchas marcas, avanzó metros, se fue el juego rápido hacia afuera, bueno lo que dijo ahí el equipo de Old Angloneans, oye, y fíjate en el detalle Gonzalo, porque el pateador es el segunda línea, ah, el, el, mira, eso sí que es poco común, porque por lo general siempre patea el fly, el 15, a lo más del 9, que se yo, pero aquí el segunda línea la patea, es que suelen ser los jugadores que tienen más habilidades de equipo, son los que trabajan realmente, el win también a veces pateador, y el 4, el 4 no patea en el juego, y lo chistoso es que yo he grabado otros partidos de Old Angloneans, y tiene buena efectividad empacada, o sea, el partido pasado contra Old Angloneans tuvo 100%, no se le pide ni una, así que cuando se trata de sumar, hay que sumar. Quizás jugar a fútbol en el colegio, después le preguntamos. Hoy se le fue, pero por un pelo, creo que lo, le tiramos la maldición, lo, Maruño, Maruño, el marcador estaría entonces 5 a 0 a favor del equipo de Old Angloneans. Vamos, Maruño, vamos, jueves. Papandear al equipo de en mano, Rajvi. Salida corta nuevamente. Muy buena patada. En la recensión, toda la carrera del 7. Salta entregarla, pero está muy bien, muy bien ganado los metros, se nos puede asegurar que está rifando la pelota, buena la presión. Muy buena la presión de mano, Rajvi. Muy buena entrada del tercer alineo, en todo caso. Muy buena penetrada del tercer alineo. Muy buena entrada del tercer alineo. ¡Vamos! ¡Vamos! Parte de mano, Rajvi. ¡Vamos! 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 Exacto. A veces no sé si es bueno partir el partido y marcar un try tan rápido. A veces te juegan contra, si se juega a favor. Todo lo que pasa en los primeros 10 minutos creo que tiene alto impacto en lo que viene de partido. Bueno, hay hartos equipos también que con un try al principio, después se ponen más flojos para jugar. Hay hartos que al revés se prenden. ¡Bueno! Mira que bueno el objeto técnico de saltar desde adentro hacia afuera sin tocar la línea y en el aire tocar la pelota. Eso es muy bueno. Los wins saben muy bien hacer eso ya que es una forma de poder darle continuidad al juego, ya que si lo dejáis afuera se hace más lento, que te vas al line y todo eso. O sea, esa es la razón por la cual se cambió la norma de dejar el pie afuera. Sí, vos. Para darle más juego, pero acá en Chile es difícil ver jugadores que lo hagan. Mira bueno la penetrada que está haciendo el equipo de Old Anglonians. Llega a la última, lo flotaron bien. Pisa para adentro, entrega nuevamente. Un juego enlazado, lo quieren dejar arriba los jugadores que en manos rugby se le cae el balón. No se le cae el balón, sigue el juego para el equipo de Old Anglonians desde el rack. El bien que juega con sus forwards. Mira cómo se metió. El mismo que nuevamente vuelve a penetrar. El 5, mira, no, fuerte el 5. Pies elemental del primer try y ahora aún más del segundo, el número 5. Opa. Mira, mira, ese último try de mano rugby estuvo bien, ¿no? Sí. Pero igual hubo try. Try, 10 a 0 marcador y ahora sí se ve una patada fácil para su compañero ahí el 4. Muy buen jugador esa segunda línea. Porque dos penetradas que hizo, donde no lo taclearon, donde generó que sus compañeros convergieran y cuando lo taclean sobre bajo la cadera, lograba jugar el off-load. Entonces todo el rato mantenía el juego. Creo que debe ser un pieza fundamental del equipo, ya que en estos momentos ha generado los quiebres que le han dado la posibilidad de traer a Old Anglonians. Un buen comienzo, el O. Adentro. Aquí pasa, el marcador quedaría 12 a 0 a favor del equipo de Old Anglonians y por lo que veo en las caras no tienen ninguna intención de aflojar. Exacto. Uno ve el relajo de los jugadores cuando marcan try. Puede que se venga, quizás, quien sabe, un abultado marcador. Esperemos que no y que sea algo peleado y divertido. Mano Rugby en general es un equipo bastante parejo y que muestra mucho más el segundo tiempo. Y lo que hablábamos antes de la edad, igual yo creo que afecta mucho el tema del rigor físico, ya que jóvenes, más energía. Bueno, Mano Rugby. Te corren los 80. Corren los 80 minutos al minuto. Ay, eso es lo innecesario, termina perdiendo el balón. Ay, cae el balón en contacto, es un no-con. No-con y scrum para el equipo de Mano Rugby. ¿A quién jugador se le cayó? ¿Fue al 10 o no? Me parece que fue Velázquez. Andrés Velázquez, hermano de Claudio Velázquez, seleccionado nacional. Está jugando, ¿verdad? El 13, ¿no? Sí. ¿Estás con la 13? Sí. Es un jugador de Canticlub que llegó el curso a jugar en Primera División. De lo que hablábamos, gran parte de Oldan Glorion se nutre de jugadores de la serena que estaban jugando en los segundos, terceros equipos de Canticlub. ¡Curso! 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 Mira que bueno el scrum de Oldan Glorion es como va para atrás de Mano Rugby y lo mantiene. Está girado. Mira, lo tuvo firme, lo generó penal. Pero ¿por qué no...? No, si se giró el árbitro no... Quizás por lo que estaba fuera, ahí... Yo con el árbitro también soy bastante permisivo con el giro del scrum para que se juegue. Si la propuesta sea jugar... Hoy en día, el scrum de hecho es a lo que más se le da énfasis. Sí. Porque es una de las principales características del rugby como deporte. Y donde hay que tener seguridad y donde hay que estar atento a todo. Sí, el árbitro. Exacto. Y se le está dando hincapié a eso, sobre si se cruzan, sobre si se giran. Entonces ahora el scrum avanzó, pero después se giró casi 180 grados. Y me extrañó que no haya hecho un cobro o le haya dado algún penal o algo. Siendo que el scrum era de... Yo vi que los jugadores de mano no se deformaron. No salieron de la formación, así que no había penal. Y el giro, bueno el giro ahí queda al criterio. Sí. Estaba en el límite. Ahora igual se entiende por un lado porque también el scrum era de mano rugby. Entonces si la tenían ellos todo el rato atrás. Puede que quizás por eso no hubiera cobrado. Sí. Un tío jugando el equipo de mano rugby, da poco mostrando las garras. Vamos a volver al penal. Es lo que veis. Es penal por un jugador que mete en las manos, me parece. Ah, ya. Empezamos con los penales ya. Los jugadores cuando empiezan a cansarse empiezan a cometer penales innecesarios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah. Entró mal. Entró a limpiar mal el rack. Entró por el costado. Eso es lo que entendí yo. Entró por el canal. Le dijo dos cosas. Le dijo. Usted caballero entró a vestir a talar. Le dijo. No a taclearte ni que cerrar los brazos. Y usted además entró mal al día. Ah, ya. Dos penales. Son cosas técnicas en todo caso. Son errores muy técnicos. Ah, pero me gustó que el árbitro singularizara cada uno. Que le dijera que hubo dos penales. No quedarse con el último que es el cobro. Si no, me voy a decirles. Oye. Eso se trata. El árbitro negra. Que el juego se desarrolle lo mejor posible. Vamos a tener line-out peligroso. Por parte del equipo de manos rugby. Pero me extraña que... Me extraña que teniendo ese penal. Tiene posibilidad de palo. No quisiera sumar seguramente tres puntos. Y prefiero irse al line. Porque quizás confía en su mall. Pero tampoco hizo un mall. Un buen juego. Pero muy buena entrada el guardón. Muy buena entrada el guardón. Pero este cuarto es uno en falso. Largo y bueno. Plano. Otro más. ¡Buenísimo! Y se viene un try de manos rugby. Amuestra las garras desde el line. El equipo de manos rugby. Que ha despertado. Y se prende la semifinal que tenemos acá. Try, pero... Bien trabajado. Bien trabajado. Y bueno, la defensa de Ola Colonias. Lo empujó allá afuera. O sea... Fueron inteligentes. Porque van al line. Arman el mall. No lo continúan. Lo degranan. Van con una punta directa. Y luego juegan afuera. Lo supieron hacer. Lo trabajaron bien. Y... Aquí está el resultado. Vamos con el marcador 12 a 5. Lula lo descontar. Lula lo descontar. 12 a 5. Y veamos cómo anda la patada. Bueno, aquí vamos a ver la calidad del pateador de manos rugby también. Quizás hay un motivo por el cual... Ahora... Mira cómo está el viento. Así que... Está complicado. Y de hecho está para el lado contrario de manos rugby. O sea, este primer tiempo le va a costar patear a mano. Exacto. Y bueno, la cancha acá de Old Grand Canyon Club Chicureo. Es... Una cancha con mucho viento. Y en general dificulta a los pateadores. Exacto. Salen unas ráfagas de la nada. Y de pronto se quedan muy tranquilos. Y van ráfagas de viento. Hasta la tarde. Cuando cae el sol. Fíjate que... Se acaba. Estoy viendo que el viento es totalmente en contra. Y... Se va desviada por el primer palo. Marcador que se mantiene 12 a 5. 12 a 5. Todavía está un marcador cerrado y abierto para ambos equipos. Así que... Está la distancia de 7 puntos hasta el minuto 80 se puede dar vueltas. Sí. O al menos no empacó. Ahora se pone más divertido esto. Creo que... Creo que Mano Rugby empezó a dormir. Yo creo que ese fue como el gran error que Manero cometió. Porque... O sea, después de este trail nos queda claro que cualidad y habilidades tienen. O sea... Y de que tienen, tienen. Hay una razón por la cual están tan bien. Sí, por ejemplo. El camino que ha tenido Mano Rugby ha sido bastante más complicado. Claramente están agados por mérito. El Rugby es mérito. Nadie llega a una semifinal, a una final por favores. Exacto. Un pase largo hacia los tres cuartos. Hay espacio. Un salteo. Ahí estamos jugando con Velázquez. Bien como hacía la finta. Llegamos con el Wink. Buscando el contacto. Nuevamente Velázquez que ahora patea. Y el juego sigue libre, ¿no? No pasa nada. Fue algo raro. Como que la pateó, la agarró Mano Rugby. Velázquez no alcanzó a llegar pero se tiró igual. Pero Mano todavía no la tenía. Como que de acá a la distancia no... Pero ahí la tiene el Ford de Mano Rugby. No se que cobro el arbitrargo. Va a haber sido retención. Piscada. Salida de 22. Quemada. La cobro que la quemó. Ingresó al In-Gol. Pero la ingresó el jugador de los Angloneans. Entonces... Ya, pues entonces si la quema Mano Rugby sale de 22. Sí. Entonces está bien. La quemó. Está perfecto, sí. Es que la línea no se vea mucho desde este ángulo. No, está bien de línea la cancha. Está muy bien de línea la cancha. Está muy bien de línea la cancha. Sí. Veamos que hicimos una salida corta, una salida larga. Larga. Bien larga. Estaban muy mal pagados los jugadores de los Angloneans. Sí. Vamos a ver una salida de 22. No te pueden patear a tu espalda. No. Pero eso es culpa de los Wings. Sí, realmente. Son los tres atados. Jaime, tu último hombre. Mira, bueno, bueno, bueno. Tuyo, tuyo. Bueno, lo que decía. Hola, Angloneans. Ay, no conazo. Un montón. Lamentable. No cuenta la parte de Hernán Jaime. El pilar del casco rosado. Saludos, Hernán. Igual, fíjate ahí. El 16 de Mano Rugby. Ahí se notó el físico. La diferencia entre alguien más joven y alguien más experimentado, pero más áspero. No se lanzó. No se lanzó. No se lanzó al ataque. Sí. Le pasaron y lo vio y como que ya no llegué. Rápido. Le tuvo que haber costado caro a Mano Rugby de no haber sido por este milagroso nocon que lo salvó. Sí. 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 No, no, no. Pero depende igual. Eso más que nada se da para el humor, creo yo. Por el tema de la pantalla. Sí. 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 Una de las fuerzas... Sí. 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 Se saca el último jugador, Fabio Sacle del fútbol. Y el 4 que cansa de llegar. Y alcanza a marcar Mano Rugby. Ha despertado Mano Rugby. Muy buen traje. En lo que en un principio parecía que iba a ser un partido unilateral por parte del equipo de Onda Anglones. Mano Rugby rápidamente sube a la altura del encuentro. Y muy buena la destreza del jugador que se cuenta completamente. No parecía ir muy rápido. No quiso darle la pelota a nadie. A nadie. Sí, a la vez cuento que eso último podría ser mucho más. Pero se arriesgó y resultó. Creo que igual fue bueno porque de repente en esos pases que uno da de offload una mano. O en el contacto por lo general no salen bien. Y ahí podéis perder una jugada que le dio esto. Yo no lo habría dado de offload. Ayer era hacer un 2 contra 1. O sea, el jugador que venía por interno. La defensa que de Onda Anglones no bajó. Y bueno, el 4 ahí se jugó la vida buscando. Pero hay que ver quién era el interno. Porque si el interno era un jugador o era alguien que no era más rápido que él. Probablemente en verdad por eso no se la dio. Era un jugador. A ver, yo lo vi muy rápido. Tenía muy buen... Pero era el centro, creo que era el centro. Era el centro, sí. Fue más como el ángulo de la carrera y el step. El step estuvo muy bueno. La primera penetración que se puso pasó entre 3 jugadores. Igual el remiquitió algo. Entonces ahí igual se le cortó algo la carrera, yo creo. Me gustan los centros fuertes. El centro tiene que ser una persona fuerte. Ya que es una de las posiciones de alto impacto que hay en el rugby 15. Y mira la patada, soberbia. Adentro. Sí, adentro y empatado. 12 a 12. Y cuando van exactamente casi 20 minutos de partido, Manorraki empata a Oland Gronian. Esto es como la especie de cuando... Te lo dije, cuando uno parte ganando por lo general no es muy bueno. Esto es como cuando pasa en el fútbol que está 2-0 y te hacen el 2-1 a rápidamente salir al empate. Es como la presión psicológica de un equipo que viene subiendo. Vamos a ver cómo responde Golden Gronian con esta salida. Vamos a ver cómo pasa en el fútbol que se le cae para atrás. Nuevamente problema en la recepción con Manorragbi. El juego de Manorragbi es como un poco prolijo pero genera resultados. Exacto. Juego de Manorragbi. Buena decisión. Fuerte el jugador. Nuevamente rompen un tackle. Un tackle levemente alto. ¡Bum! Golpeándose el equipo de Manorragbi. Ahí empezaron a meter la esperanza que necesitaban. A ver, el inteligente Lotto casi la hacía. Bien trabajado el piso por parte de Manor. Ahora que están a pate tienen que jugar más tranquilos. Ya no están con... Juego por interno. Un tackle levemente alto. Estaba en el filo. Me sorprende cómo se atreven a jugar ahí tan atrás en su cancha. Mira, está jugando Manorragbi. Cuando en verdad te conviene poder patearla y ir a jugar al campo de ellos. Es lo que haría uno normalmente. Pero bueno. Pero ahí también. De hecho una patada cruzada ahora de dos está muy, pero muy arriba. Pero ahí también va la inteligencia del equipo. Porque si tú sabes que tu equipo no va a presionar bien la patada. Que las patadas no tienen buena defensa. Ni buen reposicionamiento defensivo. Realmente no te conviene patearla. Bueno, de hecho las pelotas que salieron con las cuales Old Anglonean salió jugando desde atrás. Fueron bastante efectivas. Llegaron, pasaron mitad de cancha. Molestaron. Ahora van arriba. Bien. Nosotros estamos hablando que la patada cruzada se venía complicada porque el once estaba muy adelante. Mira donde los dejan metidos. Nuevamente. Y la metieron ellos. El bloque, el bloque, el bloque. No está armado el bloque. Pero qué piso para dentro. ¡Wiii! 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 El bloque para el equipo de Old Angloneans. Están en su marca de las 10. atrás tiene más suerte bien un tacle alto y clarísimo ventaja para el equipo de holdangronians como se levantaba la hinchada se escuchó clarito el y avanza holdangronians buscó espacio para el ciego muy bien leído por parte del número 19 de mano rugby balón que se va a piso sale de todas formas para el equipo de holdangronians dala pero por qué no la das está bien igual a avanzar el 8 y ahora es ventaja volvemos al final volvemos a la ventaja tenemos penal para el equipo de holdangronians por un tacle alto pero mira todo lo que espero para cobrar el árbitro igual hay un tema de tiempo y de cómo se llama de cuánto avanzaron ahí es complicado el tema del criterio de la ventaja yo creo que estuvo bien dentro de todo quizás lo habría cortado antes porque no avanzaron antes a eso yo creo que debería haber cortado antes le habría salvado el tacle al once nada más pero porque en ese momento justo en este lapso en el último tacle yo creo que había posibilidad de que mano rugby recuperara la pelota ah bueno por lo mismo también y también hay posibilidad de que el balón se viera hacia afuera y se avanzara según yo para mí la cosa era así donde hubo el penal se avanza más de 5 o 10 metros se acaba la ventaja instantáneamente no importa si haya pasado uno o dos segundos ahora si no avanzan si se puede alargar un poco la ventaja no mucho para que no pareciera que está dando demasiadas oportunidades pero dale una o dos fases quizás tres si no se avanzó cortalo nomás o un tacle positivo que le pongan al jugador que tiene la pelota para mí ya basta para cortarla exacto veamos que el que lo ponen en line no ha habido poco en line no ha estado bastante este es de ser el tercero pero Anglonians quiere armar el line y el mol está avanzando ese mol si está avanzando el mol bien lo que hace el gol de Anglonians se cae solo no hay ningún penal y ahora una puntada rápida bien ahí para darle velocidad para darle ritmo al juego y tres cuartos formados bueno bueno el redoble que hace el 10 ay tag de alto no pero fue loco en el hombro después se agachó y me atrevería a decir que se agachó y creo que eso quizás complica igual le están dando el le cobró tag de alto si si fue como peligroso vi que le dolió al 10 igual cierto venía medio agachado pero el defensa mano rugby ninguna intención de agacharse tampoco y van a los palos yo creo se vean inteligentes están ganando mira amarilla es amarilla amarilla no creo que no era para amarilla me parece que un poco excesivo el cobro porque creo que si el jugador iba fue con el hombro su intención fue ir abajo el jugador era más abajo que él se agachó obvio que también trajo el tagleador agacharse más todavía pero tampoco lo vi como un tagle peligroso sino que pero bueno estoy de acuerdo con que fue peligroso ahora el tema del amarilla quizás una advertencia primero no sé si es que ese jugador el que hizo el tagle alto el otro tagle alto quizás por ahí el segundo o tercero pero igual creo que la marilla va a condicionar mucho entonces un partido está divertido esto le va a costar cara a mano rugby ojo las indicaciones de mano rugby no se metan no hagan morse pero tú sabes que tampoco puedes como que no meterte o sea si lo haces está rozando el juego y eso también se cobra no puede ser así tampoco según yo si no pone oposición y va a atacar lo que tienes que hacer tienes que despejar el canal y que el mole avance solo eso es lo que tienes que hacer perfecto y ahí el mole puede avanzar tranquilamente porque si te sales bueno bueno lo de segundo centro del equipo de el tagle va a ser el tagle de Velasquez tenemos aquí antes de que sancionen el try no lo ha sancionado mira va a hablar con el lineman ¿por qué? ¿qué pasó? había un jugador me parece que lo sacaron acá o no si no hay try dice no hay try no try no hay try mira parece que los no es a Velasquez al que sacan al otro sería más adelante pero me parece que está cobrando el line ¿no? no un scrum hay un fútbol pas forward pass eso debe haber sido cobrado por el lineman yo creo si de hecho el lineman es el que lo llamamos bueno por lo menos que me gusta eso que los lineman también sean considerados y sean partícipes de los cobros porque en verdad para eso están tener tres pares de ojos en la cancha es mucho mejor que tener uno si en el rugby suceden mil cosas tiene que ser así si no te das cuenta que en el super rugby tiene hasta un cuarto que es el TMO que eso ya es lo que de todo ah si el les va diciendo oye esta jugada pasó esto para el jugo y claro hay jugadas que de repente ya se dieron y pasa y si hay jugadas atrás y de repente están analizando el video y vean algo que van a encontrar el reglamento y el tiramento y retroceden todo para cobrarlo o sea mira ahí fue buena la defensa del equipo de del Andronians lo sacaron el jugador pero hay tacle alto así que penal a favor de mano rugby fue buena pero no tan buena porque al final perdieron la oportunidad que tenía o sea si ponen el tacle alto y lo sacáis de la cancha igual te van a cobrar el tacle alto si entiendo que el scram era de ah no no era de ellos pero igual casi lo recuperaron recién dieron una amarilla por tacle alto yo creo que al próximo tacle alto que ponga el equipo del Andronians le van a pintar también bueno si si eso sucede el criterio es muy claro ¿un dúo de agua? si debido a las condiciones de no pero está perfecto si totalmente o sea yo creo que más que con más que con frío con un día así pero nublado así pausa de agua efectivamente hay mucho sol mucho mucho sol encuentro que es apropiada la pausa de agua y me dejó la duda lo que decía del mall yo tengo entendido uno puede no poner gente en el mall pero mandar a uno a talar nomás y si hay un jugador entre medio de elite tacleor que se genera una pantalla forzada y desarmaste la jugada del line si yo creo que a eso se refería cuando decía no nos metamos al mall que vaya uno tacleor nomás ¿sabes tú por qué se le da cuenta duran las pausas de agua o son aquí taclean un 2 minutos de agüita y listo pero me extraña porque o la clínica se juntó más que tomar agua y Manoj hizo lo mismo no sé si están tomando o parece que están conversando no sé qué pasa no se me ocurre no creo que haya sido una pausa pausa técnica claro por eso no había nadie tomando agua y volvemos y volvemos al penal pelota quedó adentro nuevamente mira la deja adentro peligroso la formación defensiva después de las patadas de Manojini efectivamente deja bastante que desear mira mucho agujero y la aprovecha bien el equipo de Oldagronias bueno ahí ay que no con que no con era muy bueno lo que habían hecho ahí como se come la marca el 12 el redoble del 11 todo bien ay pero se lo con The Game Killer para hacer scrum para el equipo de Manojini el marcador oye y Gonzalo ¿tú quedes de Serena ninguno de los que juega aquí es amigo tuyo? el número 5 es Martín en AM Colegio un par de cursos más abajo yo lo conocí cuando era nano jamás pensé que ya se están grandes para presionar huevos vamos agresivo vamos vamos esta segunda línea esta segunda línea macho el chico es tuyo no miento si se nota que ya se es grande el cabrón mírame ya por favor pero si tenemos un par de amigos que juegan por Oldagronias en el Jaime compartimos canchas en la San Sebastián exacto y bueno y a mano de rugby está Carlitos Lorca que es de Rugby Chile y gran amigo y aliado del rugby de Matt Kronik gran aporta al rugby nacional y hablando del diablo bueno juego de mano rugby y es un balón pescado ay justo lo que vendramos ahí está a corrección la señora Carlos no era Carlos Lorca no le decimos castigo sin intención sigue el juego para el equipo de Oldagronians pacta bien el 7 el 8 que sigue jugando el 5 entró Martín nuevamente no se juega bien sin jugar estoy sorprendido lo bien que juega bueno muy bueno como fija la marca el hooker para entregársela y trae Hernán Jaime el pilar del casco rosado marcando trae 5 puntos marcador 12 a 17 y esperamos la patada de Oldagronians partido que va y viene nuevamente por físico creo yo que Oldagronians está siendo superior a mano rugby ya que en ese cambio de la o en ese reposicionamiento los espacios de mano rugby son pero malos o sea de hecho viste que le cuadraron la marca y entró caminando el pilar marcar el trae el acordeón que tiene que ser de adentro hacia afuera no funcionó y dejó un espacio muy cerca de la base definitivamente la fortaleza aquí de Oldagronians es la velocidad de juego a través de velocidad van a poder ganar pero si mano rugby logra ir frenando este ímpetu creo que se puede imponer cuando toca el romper el tackle individual es como un par de jugadores de mano rugby que son muy buenos el resto muy parejo no parecieron resaltar mucho exacto cuánto quería marcador Gonzalo con la patada que pasó quedaría 19 a 12 Oldagronians 7 puntos arriba mano rugby aún no puede ponerse arriba del marcador no 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 si ven lo que dice ahí el jugador de Oldagronians hay que aprovechar que son uno menos mano rugby está con uno menos eso también puede explicar aquí la línea en la que se tienen que sacar la ventaja aprovechando que tiene un juego menos si o sea como que estás con un jugador menos y que no te marquen puntos ya es una victoria de por sí claro o sea habla mal del equipo que ataca y muy bien del equipo que defiende porque como menos en este deporte diferencia el fútbol mucho que influye está el balón de la jugada de tres busca el contacto mira como se lo saca bien juego para Oldagronians cae al rack jugador Víctor Víctor Niemann serenense también mira como juegan a la mano si pero hay un algo vi yo que tocó piso que no que no no vi exactamente que fue pero algo noté que no se vio natural y se viene Scam para el equipo de mano rugby Oldagronians que realmente está sometiendo en el Scam vamos a ver cuánto puede aguantarlo mano exacto o quién sabe quizás después se viene el cambio va a entrar ahí un super chancho a fortalecer el Scam quizás deberían venir los cambios aunque siempre dicen que en instancias de semifinales no hay cambio yo creo que cuando hay que hacerlo hay que hacerlo si estos partidos no se pierden no puede arriesgarte a un jugador que baje el nivel eso es cierto o que no te han enchufado mira bien robado por parte del equipo Oldagronians muy limpio el robo del Scam muy claro y transmision son más por esta punta como taclean mal los de mano rugby dejan jugar con la mano afuera y con toda la posibilidad de jugar o sea todos los jugadores quedan parados y pueden jugar off-loft ¿cachai? mira si tenes cuenta ¡cada, cada, cada, cada! ¡cada, cada, cada, cada! ¡cada, cada, 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 cada! ah mira ahí marcó el try que empiezo a marcar y que lo anudaron por el no-core try nuevamente try para Velázquez ahora sí de verdad buen try por parte de Blancones ahí abriéndose a la otra punta me dejó dudas ahí así de el jugador que como que la toma y después pasa al otro como que la manotea sí, hubo un rebaí pero creo que el ojo del árbitro si lo vieron o hubieron yo creo que por algo lo dejó porque no hubiera sido nada malo sí, bueno, está el lineman está el apiro al lado nosotros estamos bien lejos así que... no, no, no le vamos a ir culi menos yo que lo veo desde una cámara así que... jeje mira la distancia en la que le va a hacer la patada oye, el miedo acople, güey misión chico, güey espera jeje a ver esta patada veamos si llega o no llega número 4 patiador oye, y nuevamente aquí pieza clave el comienzo de todo el avance del momentum el número 5 mira, Martín Saavedra y la... mira, la patada de 4 se reivindicó con la anterior bueno, ahora estaba estaba precisamente en el ángulo que el viento estaba exactamente como estaba si tú me dijeras que yo tuviese que coger un jugador del partido del NLV debería escoger al 5 sí, se lo está ganando definitivamente que claramente ha mostrado muy buen juego muy buen juego volcar totalmente bueno, haciendo la pega de un segunda línea como tiene que ser en verdad que rompan tanto que rompan tanto ahí, identificado a Martín como buen penetrador que busque el pase después nada lo bueno que tiene Blanquilio son las ganas porque si bien todo el rato buscan atacar y buscan el try a diferencia de que nunca están esperando no, porque ya que tienen tratan de ir a buscar adelante a buscar el try siendo que en algún momento se les vino Mano Rugby no está... tiene que habilitar al jugador yo creo que en general en esta distancia con equipos con experiencia no puede desaflojar era como buscó lo esperó ahí el jugador de Mano Rugby que raso de error no hay que esperar al jugador que viene corriendo hay que ir a buscarle 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 avance va a salir del morse del rack se demoró un poquito opa buen tackle hay que hacerlo colocar pero no eso fue tackle alto fue tackle alto va a seguir offside lo que está cobrando no se quiere decir no fue tackle alto esto fue abajo abajo del brazo levantado el jugador del 4 por donde fue tackle alto offside por el lado del rack no es offside de la salida sino que es de la entrada no es de errores técnicos le cuestan ah viene a final line te das cuenta pudiéndose un final line porque quieren subar más quieren marcar lo que trae no se iban ganando 19 ahora ganan 26 a 12 muy buen resultado para Ola Anglorians en el primer tiempo 26 a 12 quieren aumentar aquí la brecha llevarlo al número a pasar los 30 bueno el line de Ola Anglorians era lo que hicieron no involucrarlo mandaron un taqueador ya que paso ya que paso tiene ventaja parece no le di el razón ah si trae nuevamente trae Velasquez una vez mas esta vez es el pateador el hermano de Velasquez y se empieza a alargar el marcador el hermano de Velasquez también es Velasquez si no pero no estoy seguro que si fue el creo que fue el 4 si por el 4 es el hermano ah el 4 es el hermano Velasquez si yo pensaba que era el 13 no ah mira tenemos que pedir no los dos son hermanos son 3 ah son 3 y son 4 de hecho ah ni idea yo conocía solamente al 13 no cachabas el pateador también era si también ay le salieron buenos pa'l raig que envidia bueno por parte de tu familia tienes a Jorge tenemos solamente a Jorge no ya vendra la camada mía va a ser bueno lo voy a tener todo el día viendo partidos o sea lo mas natural del mundo claro mad chronic parenting 101 te vas al estilo mad chronic oye y ya se cumple el tiempo de juego vamos ya entonces recuerda que tambien tuve la pausa ahí Estamos en los 42, algo así de grabación. Estamos en 40. Deben quedar dos minutos. Sí, puede ser la patada, un par de fases. Si es que no lo cortan al tiro también. Sí. Mira, queso verde a la patada. Y se alarga el marcador a favor de Ola Angloneans. Se largó 12 a 33. Si es que la matemática no me falla. Y se le complica para Manorraki. Muy bonita la panorámica. ¡Vamos Manor! ¡Vamos Weon! Está derrotado, eh. Está derrotado. ¡Sistémoslo ahora, Weon! ¡Vale, dale! ¡Esa, Black. ¡Vamos, Weon! El rugby es como la MMA. Cuando está en el piso tenés que... Claro, o sea, si ya lo viste dos... Hay que asegurar. ¡Vamos, Weon! ¡Sí, vamos! Ahora, voy al suyo. Es que también es muy mental, o sea... Que marquen dos, tres tries. Sí. O estar pensando que va a ir perdiendo. Pero claramente te va jugando muy en contra. Entonces el otro equipo que va con flecha para arriba... Se te va a tirar todo el rato. Va a estar pensando en eso. Aquí Manorragbi necesita algo que frene el momentum. Mira, ingresó un jugador que estaba con la... Con la matemática. Guarda, 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 guarda. ¡Ay, Pedro, se trae bien! ¡Liberalo, liberalo, liberalo! Sentado totalmente. Difícil hacia avanzar. Anda, anda. Guarda, guarda, guarda. Acompáñalo, acompañalo. Bien, Martín Zadera nuevamente. Excelente. Mira, hizo exactamente lo que le pidieron. Pasa y juega. ¡No! ¡No! Imparable, imparable. Y trae de recepción, de recepción. Espectacular. Sin ninguna fase. Martín Zadera que le saca cinco. Deja a luz al invitado. No tuvo más el esfuerzo de la defensa de Manorragbi. Lo habrá de buscar al último jugador. Pero no le alcanzó nomás. No le dio la pierna. No le dio el motor. La falla de tackle. Por ejemplo, el jugador que la recibe acá. Y el otro que la espera sentado. Aunque tampoco, no sé si falla de tackle. Sino que yo creo que más de la técnica de tackle. Porque los jugadores están yendo. Están haciendo contacto con el hombro. Pero no cierran mano. No ponen el mismo pie o el mismo hombro. Entonces son como errores en el tackle. Más que como que no tackleen. O sea, no, no. De que están tackleando, están tackleando. Pero, por ejemplo. Se tiran o se colocan. Pero no están ejecutando bien el tackle. No están ejecutando el tackle como debiese serlo. Recién quedó muy claro. La tomó el, me parece que fue el 4 el que la recepcionó. Llega el otro jugador. Le llega muy bien. Lo cierra. Y el momento de impactar. Se sienta. Y lo espera. Y al final el tackle que pone es nada. O sea, el jugador avanza, gana metros, dejará pelota cómoda. O sea, no le hace ninguna complicación al ataque. Y de ese rack muy simple, o sea, muy cómodo, sale una jugada que strike. Exacto. Veremos así la ingresa. Ahí el jugador de van a actitud de la entrada y a ver, pum, lanzarse con todo ahí. A matar, a matar. A entrar. ¿Viste? Mirá, sale el 10. Creo que solo uno. Y ya va el 10. Nada más. Y ya vamos en 40. Pablo Velázquez, por eso le decían aquí. Escuché que lo dicen. No le dicen. Palo Velázquez. Palo Velázquez. Y termina el primer tiempo. Marcador actual a favor de All Anglonians. Y el marcador. 40 a 12 a favor de All Anglonians. 40 a 12. Y los jugadores se dan a Camarín. Veremos que viene el segundo tiempo. Nos vamos a un receso. Y se renueve el partido entre All Anglonians y Mano Rugby. Marcador parcial. 40 a 12 a favor de All Anglonians. Y arranca el segundo tiempo. Pero hasta que no pasa las 10 de la cancha, por lo tanto nos vamos a un Scrum a mitad de cancha. ¡Vamos, Scrum, Mano! Una mejora en el Scrum de Mano Rugby. Partieron muy bien su tiempo. Igual, Palo Velázquez. ¡Showe! afuera digamos estamos trabajando vamos a laima al line volvió la voz de matt chronic corriendo para usted line y la defensa y también no más y yo te bajo la mano no no más no salió arriba ahora Ahí mismo. Se viene aquí el MOL para el equipo de mano rugby. No se complicó la mangonias después de su último line. La patearon pero no ganaron muchos metros. Ojo que line sacó trae el equipo de mano. Exacto. Pero como se le cae así. Hay scrum. Había manoteado bien el jugador. ¿Qué cobró que la tomó adelante o qué cobró? Me parece que no con scrum. No con no scrum. Jueguete en lo coño el jugador que está adelante la tomó. No, está bien. No. ¡A la cancha! Se viene ahora line-out para el equipo de Old Angloneans Ay, le quedó un poco largo Ay, se le va a dar No hay un poco en ese ámbito Juego para el equipo de Mano Rugby Rack lento para el equipo de Mano Rugby ¿Qué van a hacer? Foguar pasas al lado amplio de la cancha Peck and go Peck and go para el lado amplio de la cancha Como tiene que ser el pick and go hacia el lado amplio Eso, velocidad, falso Sigue jugando, sube la presión Tiene que ir para atrás Demasiado para atrás La toma con el pie inteligente Mano Rugby Y transmite Es prolijo Pero con el pie también No hay knock Y ahora cae a un par de metros Sumando y restando realmente pierde bastante Desde jugar en mitad de cancha Valor de 10 Y además tiene un knock Scrum para el equipo de Old Angloneans Y ya vimos como anda Old Angloneans en el Scrum No comenzó bien este segundo tiempo Para el equipo de Mano Rugby La remontada esperada se ve cada vez menos posible Ahí arriba ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! No se levanta el 8 Con el 10 jugando Enlazando juego Busca el espacio Errach Mira como se mete aquí el segundo centro, empieza para afuera ahora, muy bueno, soberbio. A la personal. A la personal, pero ojo ahí, un error clave, llega el 8 rápidamente a cubrir el rack, y el jugador de mano rugby en vez de ir a cubrir el poste a la base de un rack perdido, va y se tira a embestir, a sacarlo del rack, cuando el cabrón ya estaba saliendo, básicamente. Error inesal y mala toma de decisión, porque no era la decisión que tenía que tomar. Si, exactamente, no es tan poco como que grave, pero... Le cuesta un try porque no había un jugador que pudiese frenar la pisada hacia adentro de él. Se sabe que cuando hay un rack, la defensa se arma desde los rack, desde el 1, el 2, el 3, y si no dejáis esos canales, que imagínate, él se les metió y cuando te penetran por dentro es complicado, mejor que siempre te penetran por afuera. Noitan eso! A mi como van estas pechas también me da alergia, fíjate. 45 a 12 marcador ahora. Oh, palo, palo para el palo de las que es! Ajá Entonces el 4 es Pablo Velázquez y el 13 es Andrés Exacto En la prisión de Mano Rackley Mira la limpieza de Rackley Cuanta gente acumula al equipo de Mano Rackley alrededor del Rack Pero como subió a 100 puntas Se lanzó la carrera Quiere llegar, quiere llegar Alcanzó a llegar el tag, no te lo creo Presca Le pasaron a defender y pensé que se iban a robar Mira, fui para afuera Una patada No, no es malo El poncho está bien pescado Si, yo también la vi con la pescada Pero el jugador desde el piso trabajó bien, se giró, molestó Y alcanzó a generar el espacio para... Yo creo que con el giro Se soltó de la pescada, derechamente Y generó los segundos necesarios para que llegara el apoyo Y pudiesen ya... Formar ese Rack Nada más que claro lo que van a hacer, ¿no? Van a ir a... El Molo ¡Vamos! ¡Vamos! Un dato especial, se supone que el lanzador no puede ni pisar la linea, puede hacerlo de afuera completamente, aquí todo el rato desde la linea están con los pies adentro, no es algo que nadie cobra realmente en Chilas, pero usted persona que está viendo rugby en Mad Chronix, es que es arbitro o quiere hacer los esfuerzos de arbitraje, que se fije en esos detalles, que los detalles marcan la diferencia, Le va a dar el eje ahí de decir que es todo un Angel Owens, ¿estos están los carneros? Los que vienen ahí son carneros, no lo sé, es un scram para el equipo de Manos Rugby, si bien es para Manos, sabemos que este scram es peligroso para Manos, porque la Anglorian le ha ganado varios scrams ya, O sea, los tira para atrás, pero no se los ha robado hasta ahora, no, le robó uno nomás, le robó uno, pero se lo roba así, el scram más limpio que he visto en mucho tiempo. El scram estabilizado, va a ingresar el balón para Manos Rugby, siguen empujando, bien cobrado. ¿Hay penal? Sí, bien cobrado, bien cobrado. ¿Penal por Pre-Puch? Pre-Puch, totalmente. Pre-Puch por parte de Old Anglonians. El final para el equipo de Manos Rugby, van a patear hacia el line, definitivamente Manos Rugby tiene mejor line que scram, al menos frente a Old Anglonians. Estamos diciendo que su scram sea malo, pero... ¡Qué buena patada! Sale, pero precisa. Ahora, el jugador ahí podría haberlo dejado adentro, ¿ah? Estaba en el rango perfecto para hacer el salto y dejarlo adentro. Esa no quiso arriesgarse. ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! le dio bien la jugada le dio la jugada que iba se pica a bús prácticamente por la base y por el lado corte va con el fondo con el ministerio de escáforo se derrumba arriba mira bien la defensa ahí ¿cómo se llama? ¿Newman? es chistoso porque es Víctor pero con K de Kilo Víctor Niemann el juego para el equipo de Mano Rugby Garnica el equipo de Mano Rugby sigue el juego bueno Mano Rugby como logra zafarse pisa para adentro bueno juego que hace a ver la personal hacia el amague de dar el pase termina dando el offload se confunde aquí la defensa de la colonia se alcanza a llegar Mano Rugby al try y hay try para Mano Rugby try para Mano Rugby muy buen try marcador que ahora quedaría de los 45 a ese 45 a 17 todavía es un agustado marcador todavía le falta para poder no si Mano Rugby quiere dar vueltas a esto tiene que ponérselo verol cada uno del 1 al 15 me gusta ser pezón ponérselo verol exacto trabajar trabajar ser soldado no va trabajar Garnica 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 no estamos contra Sporting peleamos el repechaje ay ay y las finales son como en dos semanas no el mismo es la semana que viene vaya a venir no sé yo creo por qué entran jugando por acá contra peones mira bueno cómo sale el resultado contra caucho 25 a 20 perdido apelado claro bueno aprovechaban de dar ahí saludando amigos el resultado de la semifinal de oro que se dio el trapiales que cayó 20 a 25 contra cauchos primera vez también bueno esos fueron los equipos que probablemente le ganaron a otan juniors y a mano de rugby cuando se encontraron en los grupos exacto cauchos sobre todo buen equipo me gusta buen equipo y un equipo también viejo o sea un equipo con experiencia pero un equipo pero medio de edad a 30 años pero tienen algo especial es una argentina hay como tres exos esa patada no pasó ¿verdad? 5 a 17 se queda el marcador entonces a correr pregúntale si pasó la patada pregúntale si pasó la patada la patada no pasó ¿verdad? ok confirma aquí el lineman que no pasó la patada así que nuevamente decimos marcador 45 a 12 si mira el viento como la dejó antes de las 10 nuevamente eh el viento pero contrario no pasó la patada a los 10 no difícil patear alto con este viento que mientras más alto mientras más alto más viento entonces la lógica sería la patada más baja porque no la patada más baja nadie lo sabe la segunda que le pasa la del kickoff también fue así ¿no? gracias gracias a la partida gracias chaval gracias chaval gracias a la partida me hacía una de las personas ¿por qué el granulón es el centro? de la área de Chupina para acá segunda dos por uno por uno por uno por uno por uno por uno 10 a balón complicado pero para atrás mira como hace la patada y el offload que bueno muy buen tackle está consolidado el rack no hay manos pero puede contrarian mira 10 nuevamente armando fuego como dirás encima eso se trata de ser Howard un juego para mano rugby que ahora está mostrando bastante más impetu le hizo bien ese try si bueno velocidad casi zapa de ataque existente eso no lo suelta se aleonaron los jugadores de mano rugby cuando un plano era todo jugador saca la linea plana un cambio de offload complicado ese offload lo saca adelante de alguna forma forward pase peligroso para el equipo de mano rugby le toman una mano y se le cae el balon reforzaron el scrum eso pasa porque ya le toman una mano si eso es una cosa que creo que los matices los entrenadores en los manos balón siempre en los manos grito común desde afuera scrum para el equipo de Old Anglonians con el asquio porque el hermano rugby estaba agarrando ritmo no lo he pido claro el trico te crees se grudo ahí se grudo ahí ese viejo porque yo me atrapé desde ahí arriba vamos mano empuja vamos rodilla vamos ya quieto kijken Mira, lo está aguantando mejor Manorra y Lora. Buena jugada de los Bucks. Sabias tú que la resistencia es una habilidad que alcanza su pico en los 40 años. Muy buena jugada de los Bucks. Mira. Opa, casi era muy bueno eso que estaba haciendo el equipo de la Glonians. Un error muy fino. La jugada va a terminar a favor del equipo de Manorragbi que va a jugar desde el Scrum. El complicado Scrum al que se ha enfrentado Manorragbi. Bueno, acá se está cumpliendo una especie de norma del rugby que es muy difícil jugar con el Scrum viendo para atrás. Muy complicado. El marcador es prueba fiel de eso. Mira, bien aguantado el parque de Manorragbi. Ah, pero no, 10, no te puede suceder eso. Igual el pase no fue muy, muy bueno. Sí, un pase que queda totalmente al piso. Así que no es tanto culpa del 10. Sí, tenés razón, Agabirón. No, no voy a hacer ese pase. No, no voy a hacer ese pase. No, no voy a hacer eso. No, no voy a hacer eso. El 2008, fue acá en el segundo centro. ¿Te dan cuenta que siempre sube un centro en punta de Manorragbi y deja un espacio, pero... Sí, también esa defensa en punta es la mitad de cancha no me gusta para nada. Ojalá, la recuperaron acá. Fue un error casual. Sí. Es un pick and go, al lado corto de la calza el pick and go, otra vez al lado corto, le voy a abrir los puntos. El retorno, el 10, efectivamente los pasos que le llegan al 10 son... Se la quitaron de las manos, y se la quitaron de las manos. Nuevamente lo mismo, balones en una mano. Pero es cierto, ahora que lo fijé, el 10 está agarrando incómodo las pelotas que le salen del 9. Si no, si no tienes pelota el link, le llegan a piso. Creo que si fuera el 10, que tuviera malas manos, pero me doy cuenta que el 10 no le da buenas pelotas. Si. Tampoco yo recién buenas pelotas, porque en verdad el scram sale complicado. Si, un scram complicado, o sea, si el balón queda, el scram está yendo para atrás, no tienes la estabilidad para... Claro. Para acomodamente sacar un balón de calidad. Y la deja adentro. Opa. Nuevamente la recuperan. Y se viene el contraataque. 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 Ay, pero que lástima. Recuperada. Balón pescado por parte del equipo de hermano Racky, y ahora está cuidando del Racky. Opa. Se운 en la mano. Ya, a ver. Ahí raspar el equipo de hermano Racky. Mano Racky. Esto es lo que se ven. La现在 es una pelota que se viene el contraataque. Acuérdate de asegurado que nada. Hay saib Que high no compo, en parte de hermano Racky. está jugando O.A. O.A. Pero, ¿es estrenado a jugar? Es inteligente. Ay, pero no con... La recepción... No con... La recepción de voleibol Exacto. Estamos de acuerdo contigo. Muy de acuerdo. Vamos, 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 Nato. Vamos, Nato. Vamos, güey. Salta todo. Estamos de toque. Estamos de toque. El esclavo de Old Angonians. El esclavo de Old Angonians. ¡Vamos! ¡Empuje! ¡Vamos! ¡Vamos, mano! ¡Empuje! Por favor, empuje. ¡Abrita! ¡Abrita! Tomarse. ¡Ya! ¡Quieto, quieto! ¡Empuje, mano! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Salió! Bien, bien aguantado. ¡Ay, no puedo por parte de ellos! Nuevamente, no puedo. No puedo por parte de ellos. No puedo. No puedo por parte de ellos. ejemplo pero McKenzie, un jugador que físicamente es muy rápido, pero igual tú lo veis poniendo los tacles que uno piensa al ojo y pesa 80 kilos, es un niñito, es un pirito ese, dicen que la promesa del rugby no es grande es, sigo fuego para el equipo de Mano Rugby, volvamos a Chile. Mientras tanto en Chile, dejemos de soñar, dale dale, no seas tonto botón, hay mucha gente acumulada de este lado y yo voy a ver eso, mira la patada corta del 10 para buscarla el mismo up and under, ah y le llegó el segundo, ah me llegó a Langloneans, esto va a ser try, ay casi le alcanza a agarrar, viste, ah pero no le dio la espalda así que, no vemos cómo alcanzó a llegar muy bien el 20 de Mano Rugby, ahí llega a Langloneans, otro más, bueno, hay una Langloneans, hay una Langloneans, muy buena jugada, aquí está el problema, yo quiero hablar, no hablo en contra de los cobros, pero aquí yo vi un knock-on, hay un tackle alto y un knock-on, es penalti try, si podría ser, pero lamentablemente no hay TMO, los Langloneans no llegaron a estar encima la jugada, creo que habría que revisarla bien para ver si tiene knock o no, es knock-on. Igual es cierto, por el ángulo, el ángulo estaba al otro lado, pero me da la impresión que con el tackle alto el jugador de Langloneans se le cae, es penalti try, o sea, estaba llegando y es un tackle que no tiene nada que hacer. ¿Qué pasó? No entiendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Penalti try. Toda la razón, Gonzalo. ¿Puedes decir eso de nuevo? Repíteme, repíteme. Vamos acá, sí, completamente de acuerdo aquí con el criterio del árbitro, penalti try, 7 puntos instantáneos para Old Langloneans, el marcador queda 52 a 17, ya me está empezando a costar mantener el resultado en memoria. No, hace falta hoy día la limitificación. ¿Ustedes te cuentan una de las marcas que aparece atrás de la pelota de la pelota de Mano Ragnu? Enfócal, enfócalo, aquí a 5. Tiempo para agua. Muchas gracias. Ah, mira vos. Mira vos. Matt Kronick. Matt Kronick. Uno de los pisadores de Mano Rugby. O sea, tú debes estar apostando por Mano Rugby a que ganes el partido. Tengo sentimientos de encontrados. Ah, mira. Uno representa tu tierra y los otros son tus pies. Exacto. Ah, igual, el Colegio Inglés no representa mi tierra. No, pero... Yo jugaba en contra del Colegio Inglés y nos metía en la pelota. En todas partes. Al Jons trajo un león. ¿Quiénes son? Al Jons. Esa es motivación. Por favor, por favor, por favor, graba eso. Miren aquí en la previa del partido, Al Jons All Boys. Al Jons trajo a su mascota el equipo. Al Jons trajo a su mascota espectacular. Un león pobre. ¿De cómo debe estar sufriendo a esa persona? No. Le tienen que haber pagado. Sí o sí le tienen que haber pagado. No creo que sea alguien que se diga, yo voy como león para... No. Le tienen que haber pagado. El año pasado era final de Troncos Cops. El Troncos trajo a tres hombres semi del nudo pintados de verde. ¡Roberto! 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 ¿A qué te refieres con semi del nudo? Entraron tres personas pintadas de verde completo en calzoncillo a la cancha. No, ¿verdad? Con las banderas de Troncos. ¿Y qué representaban? ¿Un tronco? No sé. Representaban el verde de Troncos. Una rama, una hoja. Una hoja. Yo lo encontré notable y muy ad hoc a la personalidad de Troncos. O sea, estamos ni ahí. Irreverencia pura. Hay tiempo por agua. Esperemos que los jugadores se hidraten para que se retome el partido nuevamente. 57 y 17. A mí no me gusta adelantar nada el resultado del partido, pero... Este me da la impresión que está un poco cerrado. Sí, está complicado. Van... Exactamente. Casi 30 minutos de partido. Manorraki no ha propuesto más de lo que ya hemos visto. ¿Van 30 de segundo tiempo ya? Sí. No, que en 10 minutos no hace este partido ya, sí. Aquí Manorraki lo que tiene que hacer es rescatar honor en puntaje, ¿no? Sí. Tratará descontar, pero... Sí. Descontar para que la... Difícil que... ¿Cuántas trailerías es para alcanzarlo si está con 12? Tiene que hacer 40 puntos. Estamos hablando de por lo menos unos seis tries. O sea, seis tries para ganar. Cinco. Seguían. Un try cada dos minutos. O sea, aquí Manorraki tiene que ponerse la polera negra y con la... Con la... Con la hojita y... Esos son capaces de hacer ese tipo de cosas. O sea, el único equipo que he conocido que es capaz de dar vuelta al resultado. Que en dos minutos son capaces de meterte un... Un... Dos... Sí. No, hombre. Se pasa. ¡Vamos Manor! ¡Vamos Manor! ¡Vamos Manor! Se pasa. Un partido contra Sudáfrica. Espectacular. Espectacular. Uno de los mejores partidos que han dado este año. Sí. Que el televidente ahí aproveche y revise en YouTube. Por el Championship Nueva Zelanda versus Sudáfrica. Muy buen partido. Y bueno, también los invitamos a comentar aquí en los comentarios de... De YouTube. De... De Matt Kronick. Escriba, oiga, el comentarista no sabe de lo que está hablando. Habla por el de Cedras también. Escribalo nomás. Descarguese con confianza. Todo sirve. Mira, me llamo a guitarra porque es parte de Manorraki. Y el juego aquí de Old Angloneans. Es de la recepción. Una recepción bastante atrás. Buscando ganar metros. Mira, el hooker como avanza. Como espectacular el hooker. Sí. Old Angloneans. Prendo de lado. Hacia afuera. Ay, horror de pase. Cuidado. Bueno. Bueno como cuadra. Una patada. Míralo. Se empujaron ahí al jugador de Old Angloneans en la carrera. Se pegó. Parece que es la madera que está acá abajo. Muy duroso. Se pegó en la espalda aquí. Hay una baranda de madera. Afuera del... A unos 4 metros, 3 metros del... El árbitro está conversando con el lineman. Para destinar el coro. Porque si está que sin pelota. Puede ser nuevamente una maquina. Sí. Yo vi que fue como una especie de... Un brazo para sacarlo de la carrera. Mira. Sí. Creo que fue una embestida. Fue con el hombro. No vi que intentara cerrar los brazos. Entonces creo que efectivamente... Es un penalti. Mira. Todo un batallón de cambios para el equipo de Old Angloneans. Aquí. Con lineman habló con el árbitro. Tengo unos pegaditos para escuchar. Con el 12. Con el 12. Con el 12. Con el 12. Aquí. Amarilla para el 12. Este no fue el que le pusieron la ola o... Parece que sí. No sé. El final a favor del equipo de Old Angloneans. Un tackle sin balón. Ni siquiera fue un tackle. Fue una embestida. Claramente para que el pareador no... No la corriera. Nuevamente paró el tiempo. Doble amarilla. Sí, verdad? Era el que le habían puesto amarilla en el primer tiempo. Entonces... Roja. Ahora le vienen a corregir. Lo pararon para darle la roja. ¡Vamos! 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 Ven a buscar el simbil para ponerte una roja. Así que... A la ducha nomás. Y para la casa. Sí. Toda la amarilla para el primer centro de Mano Rugby. Lamentable ahí. Grave error del 12. Porque con esto le condicionó todo el partido. Ahora sí que creo que las posibilidades para... Para Mano Rugby son. Pero... Más que bajar. No, pero... ¡Vamos Mano! ¡Vamos! Acá... Directa. Clara. Va a hacer line-out para el equipo de Old Anglonians. Line-out frente a nuestros ojos. Fue perfecto. Me echamos para atrás a disfrutar del sol. ¡Vamos Mano! ¡Vamos Mano! ¡Viviente! ¡Vamos Mano! ¡Vamos Mano! ¡Vamos! ¡Vamos Mano! Lo mencionamos levemente, pero después nos callamos para escuchar al árbitro. Entraron como 6-7 cambios para el equipo de... ¡Cállate! De Gotas-Glorians. El pack de jugar entero cambió. Entraron como 2 jugadores para el pack de jugar nomás. 3... Si un Leibman baja la bandera podríamos... Ya he hecho el 5-6... Muy buena pelota. ¡Vamos! ¡Saltamos el partido la misma! ¡Saltamos el mismo! ¡Es un amigo! Bueno Amayo... 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 Si... Amayo... Este es como que este levantó y... Este dio una pausita... ¡Ref! 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 ¡Ssh! 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 Se escapa el equipo de Mano Rayby, pero acá hay una intervención del Leinman. Se le nos baja la bandera. Gracias. Señores, hay una mañe antes. Eso significa que hay un penal fuera de equipo. ¿Cómo estás? Estamos con buenos juegos. Me encantaban los virajes y la participación del Leinman en este partido. Nos tocó que ha sido muy certera y aportando completamente a lo que... En estricto rigor, el Leinman siempre debe participar. Lo que pasa es que... Mira, lo sacaron, sacó la pelota. Pero está marcado para eso. Sí, está marcado, el Leinman para el equipo de Mano Rayby. Con bote y todo, la pelota sale también para el equipo que patea la pelota. Una oportunidad clara para que Mano Rayby... Sí, para que se haya último con los veinte. Un número más... No lo vimos perder cincuenta y tanto a diez, a cincuenta y tanto, a veinte y tanto. Como que psicológicamente se siente distinto. El lanzador no puede ver a Magui. Este lanzador de verano... ... 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 hacer un descuento. Pero... ... 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